Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Son las terceras jornadas que hemos denominado 133.007 kilómetros cuadrados, conversaciones entre el Museo Etnográfico y el Museo Gallardo. Investigaciones arqueológicas en la provincia de Santa Fe. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos por acompañarnos, por estar en estos días tan complejos, pero bueno, haciendo cosas que nos gustan y que nos apasionan, así que, bueno, muchísimas gracias. Le voy a hacer la palabra a Nora Araujo, que nos acompaña como representante del Ministerio de Innovación y Cultura. Ella es docente, es activista feminista y actualmente directora provincial de espacios culturales del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Así que, Nora, cuando quieras, y después continuamos y presentamos a los expositores. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, traigo el acompañamiento desde el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe para este ciclo de conversaciones impulsado por los museos etnográficos de la ciudad de Santa Fe y Gallardo de la ciudad de Rosario. Ambos integrantes de la familia de los museos provinciales dependientes del Ministerio de Cultura de Santa Fe. y el objetivo de estas conversaciones es difundir a la comunidad las experiencias de arqueología santafecina. Nos proponemos, en este marco, compartir distintos proyectos de investigación y de acciones que se están desarrollando desde estas instituciones en diversas regiones de la provincia convocando a otros equipos de profesionales para intercambiar posicionamientos e ideas. Como dijo Germán, mi compañero, hoy es el tercer encuentro y el eje temático de las charlas de hoy es la arqueología histórica. Esto nos ubica en la especialidad que investiga el pasado reciente de los seres humanos que somos en este planeta compartido. En el caso de América, ese rango temporal reciente cubre el tiempo que inicia con la invasión de los europeos al continente y construye sus saberes analizando evidencia material producida en las actividades culturales de nosotros, las gentes, y mediante otras fuentes de información tales como documentos, escritos, pinturas, fotografías, registros orales. De Mocovíes, sacerdotes y gringos, el patrimonio histórico arqueológico de la ciudad de San Javier, Georgina Baiana, forma parte de la UNR, y arqueología de la campaña de Pavón a cargo de dos investigadores que también pasaron por la Universidad de Rosario, Juan Leoni y Diana Tamburini. Después Germán va a hablar más largamente de ellos y ellos, bueno, van a compartir estos temas con nosotros. ¿Por qué nos encontramos a charlar? ¿Qué nos motiva? Estos encuentros nos permiten reflejar el potencial que tiene nuestro territorio para proyectar distintos tipos de estudios de una diversidad de temáticas. En el encuentro de hoy vamos a hablar de tiempos históricos, pero más cercanos, más recientes, que en el primero y el segundo encuentro. Nosotros queremos agradecer a los invitados que nos acompañan porque nos permiten activarnos y hacer circular la palabra y ponernos en contacto con los públicos que durante todo este tiempo de distancia de los cuerpos estuvieron cerca nuestro. Nuestros museos no estuvieron nunca cerrados ni apagados, solo tuvimos que tener una diferente proxemia, una diferente distancia y un esfuerzo y un cariño, una motivación importante de atravesar con la mirada, con la palabra, de alguna manera estar presentes y juntos. Felicitaciones, gracias por activar todo esto, por estar con nosotros, gracias a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de los museos y de todo el ministerio. Y yo ahora voy a cortar, pero porque salgo de la escena y los voy a escuchar del otro lado de la pantalla, por Facebook, como los demás integrantes del público. Me quedo un ratito más porque habíamos quedado que primero los presentaba Cacho y después sí me voy. Dale, Alinora, muchas gracias por la presentación ahí muy completa. Yo simplemente retomar algunas cuestiones y un poco reafirmar lo que vos dijiste, pero esta propuesta nace a instancia de los dos museos, sobre todo para compartir, para convidar a todo un amplio público estos trabajos de investigación que, como bien dijo Nora, son diversos, abarcan una temporalidad enorme y de alguna manera el título tiene que ver con lo extenso de nuestro territorio y el potencial que ostenta para indagar junto a las poblaciones que lo habitan, junto a las comunidades, profundizar en sus historias, en sus memorias y en todo su patrimonio que realmente es fabuloso. También decir que sabemos que han quedado colegas, trabajos muchísimos afuera, pero de esta invitación, porque, bueno, como decíamos, es riquísimo todo lo que hay para investigar, pero que redoblamos el esfuerzo y que el año que viene vamos a seguir con estas temáticas porque tuvieron una enorme repercusión. Agradecer, obviamente, al Ministerio de Cultura por posibilitar este tipo de encuentros, agradecerlo nuevamente a ustedes por aceptar la invitación, este desafío que nos parece súper interesante divulgar, es fundamental. y agradecer enormemente a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y ya que está, aprovecho un poquito para comentar la metodología para aquellos que nos están siguiendo. Pueden, una vez que comenten los dos trabajos, se pueden realizar reflexiones, comentarios, preguntas, lo que quieran libremente, se van a recoger de redes sociales y yo voy a hacer de puente para dialogar un poquito más con los expositores, aprovechemos que los tenemos acá. Bueno, si les parece los voy a presentar nuevamente con su currículum, así todos y todas los conocen un poquito más en profundidad. Bueno, Georgina Baiana es licenciada en Antropología y en Arqueología, amiga y con compañera, aparte, de la Universidad Nacional de Rosario, desempeña actividades de investigación y extensión en el Museo Histórico Parroquial de la Ciudad de San Javier desde el 2017 hasta la actualidad. Realizó labores de la misma índole en el Museo Universitario Florentino y Carlos A. Megui, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, también UNR, del año 2011 al 2017. Es miembro del Centro de Estudio en Arqueología y Memoria, SEAM, presidido por licenciado Juan Nobile y también radicado en la Facultad de Humanidades y Artes UNR desde el 2016 y todavía continuamos. Miembro también de la Asociación Civil del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología, Arqueología y Memoria desde el 2017 hasta la actualidad, donde desarrolla tareas periciales, arqueológicas y bioantropológicas en causas de lesa humanidad. ha participado en la organización y coordinación de diferentes jornadas y congresos nacionales y presentación de publicación de artículos nacionales e internacionales. Participó también en la excavación de sitios prehispánicos e históricos en la provincia de Santa Fe, Corriente y San Juan. con esta completa presentación. Si querés, Georgie, arrancar con tu trabajo y después presentamos a los otros compañeros y al otro trabajo. Y de paso, aprovechamos para saludarla a Nora si querés desconectarte y nos seguís por el Facebook. Muchas gracias. Georgie, vos cuando quieras dale presentación. Buenas tardes a todos. Primero que nada, obviamente, felicitarlos y aplaudir esta iniciativa. Sí, es muy interesante. Apenas me convocaron con mucha alegría acepté porque justamente como vos decías necesitamos esto, divulgar nuestro trabajo, divulgar el patrimonio y divulgar la historia y la cultura de Santa Fe. Que a veces los que estamos un poco más lejos de las ciudades grandes quedamos un poco afuera. Entonces, estos espacios son muy importantes para darnos a conocer y por eso les agradezco enormemente la convocatoria. Voy entonces a empezar con la presentación. Me dicen cuando se ve por favor. Ahí está, Georgie. Perfecto. Bien. El trabajo o más o menos el proyecto que les voy a comentar es está bastante vinculado al pedido de concesión de áreas que hicimos el año pasado desde el museo y que, bueno, nos fue otorgado en diciembre del año pasado. Y lo denominé Democovía, sacerdotes y gringos, el patrimonio histórico arqueológico de la ciudad de San Javier justamente porque como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, vamos a ir viendo cómo estos actores se van entrecruzando, van teniendo sus conflictos, sus negociaciones y demás, cómo todo eso se puede ver en el registro arqueológico que tenemos aquí en la localidad. Pero para eso vamos a tener que hacer un poco de historia. Voy a hacer una introducción bastante corta y simplificada de la larga historia de San Javier. Bueno, en sí la historia de esta localidad comienza en 1743 cuando se firma el acta de fundación. El acta de fundación fue firmada por Verá Mujica, pero la actividad no empezó ahí, ya en 1742 estaba funcionando lo que denominamos la reducción jesuita para indios Mocovíes San Francisco Fabián. La cuestión fundamental era que los Mocovíes que es una comunidad originaria del Chaco estaba viviendo momentos de mucha conflictividad. No solo con el español que iba ganando territorio y los iban dejando cada vez con menos espacio para sobrevivir. Recordemos que los Mocovíes eran nómades y por eso las extensiones que necesitaban de territorio eran mucho más amplias. No solo con ellos como les decía con los españoles sino también con las otras comunidades. Se iban enfrentando entre ellos por el poco territorio que les dejaban los españoles básicamente. entonces el Mocoví también como el Avipón empiezan a buscar nuevos lugares hacia el sur siguiendo el río Paraná. En ese bajar hacia el sur básicamente se encuentran se topan con la ciudad de Santa Fe y empieza un contexto bastante conflictivo aproximadamente 30 años de continuos saqueos y distintas asaltos y demás. En un principio el gobernador Echagua y Andía fue el que tomó cartas en el asunto intentando con distintas campañas militares solucionar la cuestión. Pero claramente la cantidad de ejército que tenía y el conocimiento que tenía el Mocoví del monte siempre salía perdiendo. Entonces los jesuitas empezaron a proponerle el tema de armar una reducción y ahí empezaron las tratativas. Primero con el cacique Arakaquín pero ambos los dos Echagua y el cacique Arakaquín fallecen en el medio de las tratativas por lo que el que termina cerrando y formando el firmando el acta es Vera Mujica ya con el cacique Citalín a partir de obviamente un acuerdo ellos también los Mocoví estaban cansados de escapar de esta conflictividad entonces acuerdan y en realidad piden formar la reducción de San Francisco Sabier y la misma se emplaza primeramente en lo que era Santa Fe la Vieja en 1743 consideremos que hacía casi 100 años que estaba ya abandonada pero por distintos motivos vinculados tanto a la naturaleza como a la conflictividad básicamente lo que la ciudad de Santa Fe y los colonos querían era que la frontera entre la civilización y la barbarie entre comillas muy entre comillas se fuera cada vez un poco más lejos entonces esta frontera se iba corriendo hacia el norte al principio con este emplazamiento de la reducción que también servía o lo utilizaban básicamente para enfrentarse con los otros grupos y comunidades que venían tanto de Santiago del Estero de Córdoba y del Chaco entonces el asentamiento en el lugar donde estamos hoy en San Javier es el número 5 el quinto asentamiento y definitivo que se produce aproximadamente en 1752 pero antes de hablar de este asentamiento lo más importante es que en 1750 es cuando llega Florian Pauque el padre jesuita que nos dejó tan gran un relevamiento en realidad es un registro etnográfico un registro de flora y fauna del lugar muy interesante entonces él llega cuando estaban en el cuarto asentamiento que es en colonia masías un poco más al sur pero al inundarse ese sector deciden venirse donde estábamos hoy porque era más alto y era mucho más propicio así que la última mudanza Florian ya estaba entre los mocodíes y por lo que como pueden ver en la lámina que les estoy mostrando se ve cómo se iban trasladando a lo largo de estos distintos mudanzas y distintos emplazamientos de toda esta información que Pago nos brinda que es infinita y podemos estar hablando horas lo que más nos va a interesar para esta ponencia específicamente es el tema de los constructivos y de cómo era San Javier en ese momento como pueden ver en esta lámina se ve la reducción completa la reducción propiamente dicha como se ve donde estoy marcando yo estaba resguardada por un muro perimetral de dos metros de altura y contenía en su interior la iglesia la casa de los sacerdotes los talleres porque una de las cosas más importantes es que Pauke promulgó el Tresmo Covies el tema de los artes y oficios y como verán también el tema de los cultivos más cerca del río lo que ustedes ven ahí también es como la plaza central de la reducción estaba hacia el oeste toda la reducción miraba hacia el oeste eran cuatro manzanas aproximadamente de las actuales y alrededor de esas cuatro manzanas estaban las casas propiamente dichas de los Mocovies lo que ustedes pueden ver aquí es la laguna de los padres que es justamente la que tenemos aquí en nuestra costa si nosotros vamos al Burebar si pueden venir algún día a San Javier se van a encontrar con esta laguna de los padres y más al este se ve el río San Javier no es el río Paraná el río Paraná está mucho más al este pero esta distancia que está entre la laguna de los padres y el río San Javier hoy no existe casi es mucho más chiquita y una pequeña isla nada más y todo esto está construido con el método de tapia de tierra apisonada que es lo mismo que se encuentra en el registro excavado por Zapata Goyán en Santa Fe la Vieja armaban un encofrado de madera y adentro iban apisonando como verán con palos y con sus pies tierra no cualquiera estaba finamente tamizada como ven aquí están trabajando le sacaban todo lo orgánico al contrario de los ladrillos de adobe se trabajaba se humedecía con las distintas lluvias y después se iba poniendo dentro de este encofrado se iba apelmazando es decir que ponía unos 50 centímetros de esa tierra y esperaban que se endurezca lo suficiente como para que quede marcada la uña del dedo básicamente entonces ahí ponían 50 centímetros más y todo ese encofrado de madera estaba vinculado al sistema de poleras como pueden ver ahí que se iba levantando mientras se levantaba la pared bueno por eso digo esto es muy poquito de lo que Florian Paute nos dejó pero es lo que nos ingresa para este trabajo bien tras la expulsión de los jesuitas en 1767 por el rey Carlos III ya en el 68 se hace cargo de la reducción de San Francisco Javier la orden de la merced bien ellos se quedan hasta 1808 también estuvieron unos 40 años como ustedes ven acá en los planos que les estoy mostrando la reducción mantuvo su fisonomía lo único que cambia que es muy interesante para lo que después les voy a contar es la construcción de una nueva iglesia como ustedes verán en el 6 es la nueva iglesia construida por los mercedarios más grande y la particularidad es que tanto el cimiento como un metro de pared aproximadamente era de ladrillo cocido y desde ese metro de pared hasta el techo era de ladrillo de adobe bien bueno como verán todo está representado incluso el 5 en la descripción de este plano de castañadudia en 1793 que es la primera vez el primer registro en que aparece esta iglesia nueva de los mercedarios tenemos muy poca información así que no sabemos cuándo comenzó la construcción pero sabemos que cuando hacen el inventario de la reducción en 1793 y este plano ya aparece construida y en el 5 dice capilla vieja por lo que suponemos que es la capilla jesuita entonces la mercedaria quedaría un poco más al sur de la jesuita todo esto después lo voy a retomar porque es lo que más nos interesa a la hora de presentar este proyecto ¿sí? entonces lo que les decía en los mercedarios estuvieron 40 años nada más porque justamente abandonaron la reducción por temor ¿sí? en esa época el Mocoví quedó muy resentido con la ira de Pauque ¿sí? el Mocoví respetaba mucho a Florian Pauque y ellos pensaban que Pauque se iba para volver para hablar con el rey coordinar y regresar y eso no sucedió entonces el periodo mercedario fue bastante conflictivo en ese sentido el Mocoví había quedado muy resentido muy donido y además a los mercedarios como obviamente el rey Carlos III los expulsa por creer que estaban armando un reino paralelo y que no les estaban pasando los impuestos que correspondían a los mercedarios solamente le da la potestad de la evangelización de la catequesis no de administrar la la economía de la reducción como así lo hacía Florian ¿sí? en este momento en el momento jesuita en realidad San Javier terminó siendo un poco más próspera que de Santa Fe porque tenían sus producciones de cuero sus producciones de talla de madera intercambiaban con las distintas reducciones con misiones traían yerba mate tenían su propia administración y lo distinto que tenían a Santa Fe es que del más chiquito al más grande hombres mujeres niños todos eran guerreros entonces eso también les favorecía muchísimo incluso utilizaban ¿sí? Pau que salía con los mocobíes como ya les contaba a tratar de reducir o reprimir básicamente a otras comunidades que por eso también no pagaban los impuestos que correspondían porque lo pagaban con la sangre de los mocobíes entonces todo eso idílico que pasó en la época jesuita en la mercedaria se corta completamente entonces no solamente el mocobí estaba enojado y dolido sino que también dependía mucho la reducción de lo que el gobierno le mandara entonces fue una época bastante cruda y dura ¿sí? incluso muchos mocobíes que se habían ido atacaban la reducción y también tenemos el tema de los caudillos ¿sí? estamos en época ya independentista había mucha conflictividad entonces los mercaderios deciden abandonar la reducción porque tenían básicamente miedo a perder la vida recién en el 12 en 1812 llega la orden franciscana ¿sí? así que cuatro años estuvo sin ninguna dirección si se puede decir de alguna manera o administración católica llegan los franciscanos en 1812 pero el el contexto social y político era muy parecido muy similar fue muy complicado el primer tramo de los franciscanos y por eso en 1825 deciden trasladar la reducción a Santa Rosa de Calchines mucho más al sur pero cuando se calman un poco las aguas y los mocobíes se sienten seguros empiezan a reclamar regresar ¿sí? y esto recién sucede en 1857 o sea que más de 30 años estuvo abandonado este paraje lo que llegó a que cuando llegaran esto era monte nuevamente ¿sí? las construcciones estaban muy afectadas y de eso también sufrió mucho la iglesia mercedaria o sea la que yo les contaba de ladrillo ¿sí? cocido y de adobe entonces los franciscanos deciden derrumbar una parte de esta iglesia ¿sí? la que estaba más afectada y con la que estaba bastante bien edificiamente forman una capilla o oratorio provisorio le decían hasta que se termina eligiendo el templo actual ya vamos a hablar de eso esta foto que ustedes ven ahora justamente es de esa capilla ¿sí? que estuvo en pie hasta 1969 aproximadamente ¿bien? entonces el templo actual que es el que vemos ahora en pantalla se construye entre 1874 y 1878 pero como ya ven si ustedes se fijan aquí atrás todavía estaba en pie la capilla vieja ¿sí? o sea ese sería parte del templo mercedario y el templo actual en vez de mirar hacia el oeste como todas las reducciones ¿sí? mira hacia el norte ¿por qué? porque en 1867 se hizo la mensura ¿sí? ya del pueblo de San Javier por César Fantoli ¿sí? y en la misma en la misma ustedes se va a ver bueno tengo un a ver permiso voy a dejar de compartir porque no se me guardó entero el powerpoint a ver estamos esperando toda esa parte de la era la mejor era la mejor esperas un segundito ya voy dale tranquila dale tranquila son cosas que pasan en el mundo tecnológico cuando vos pasabas se pasaba hacia una serie de cimientos que aparecían claro bueno pero yo quería mostrarles la cómo quedó digamos el pueblo con la demarcación de 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 en ese momento a ver si puedo ahora es que si yo si los abrimos nuevamente no voy a hacer así una ventana entonces porque me lo guardo en presentación y si yo trato de mostrárselos a ver ahora ahí va a empezar de vuelta paso rápido ajá ¿se ve? ahí tenés abiertas las distintas diapos sueltas y veo dos dos power no sé cómo lo que podés hacer es abrirlo nuevamente como como lo abrís y después ponés presentación y compartís abrílo normal así te queda en la ventana claro pero está está hecho en presentación de diapositivas está guardado entonces no sé cómo presentártelo cómo compartirlo con ustedes a eso voy a ver probá si no puede aparecer la voz en off de nuestro técnico estrella si nos escucha detrás de la de la pantalla ahí se ve en la la portada no no se ven las diapos sueltas chiquititas digamos ah como si fuera la carpeta o sea usted no ve lo que yo estoy viendo ok qué más si haces doble quizo alguna quizás sea grande y yo hice eso pero no no funcionó no funciona bueno si no se puede puedes seguir comentando como quieras y después de última retomamos para que muestres la fotografía eso como vos te sientas cómoda no hay problema bueno la cosa es que no va a ser complicado que lo puedan ver Georgie si decime estás compartiendo tu escritorio fijate si podés compartir en las opciones de presentación compartir no toda la pantalla sino una pestaña tenela abierta y minimizala claro el tema si te la abrís normal para vos lo minimizás y después lo compartís a ver ahí vamos que va ahora ahora ahí está ahí queda en la capilla vieja perfecto perfecto ahí apareció bueno entonces yo les comentaba que en 1867 se hace la mensura del pueblo de San Javier y por eso el nuevo templo el templo francistano que se termina de construir en 1878 tiene orientación hacia el norte y como ven no solamente sucede eso sino que el pueblo se divide en la sección criolla porque obviamente lo que empezó a pasar desde los 60 es la llegada de los inmigrantes y la sección indígena entonces el Mokobi es desplazado hacia las márgenes los márgenes de de la ciudad y entonces el templo actual es lo que está en rosa bien y ahí se ve la plaza principal la plaza 25 de mayo bien entonces yo les contaba como ven acá que todavía seguía en pie la capilla vieja que después se utilizó cuando ya estaba el templo actual para dar catequesis de aula ahí se fundó la primera escuela de San Javier y la demuelen en realidad en 1969 si ya estaba en bastante en serias condiciones y ahí se construye la casa parroquial donde hoy está parte del museo en realidad al costado de la casa parroquial entonces cerrando un poco este tema de los periodos si tenemos el periodo jesuita el periodo mercedario el periodo franciscano si en estos tres periodos hay tres actores fundamentales el mocoví los sacerdotes y a partir del 1860 el gringo bien y este entretejido social que se va complicando cada vez más porque como vemos en el 67 al indígena el mocoví se lo deja afuera pasa el último malón yo no voy a entrar en esos detalles porque si no esto sería extensísimo y en el 1977 si hacemos un salto histórico se descubre si lo que vemos en la pantalla que son parte de las ruinas del periodo jesuita si lo que ustedes ven en pantalla son tres paredes de papia que se descubren al empezar los trabajos de pavimentación de las cuatro calles que rodean la manzana pensando en la declaración de Ciudad de San Javier en el 79 cuando pasa la moto niveladora aparecen los restos se hace la denuncia correspondiente y al no poder venir a Zapata Goyán porque no estaba en el país se hace cargo de la excavación el licenciado Carlos Cerullo solamente puede hacer algún pozo del sondeo como verán que acá quedaron las marcas registro fotográfico hace croquis y demás y el pavimento obviamente se hace bien entonces todo eso queda tapado hasta el 2014 vamos a hacer otro salto en el tiempo en el cual la licenciada la doctora en realidad Silvia Cornero se hace cargo de ya desde muchos años antes de los 90 aproximadamente de todo el trabajo acá en San Javier y a partir de muchas negociaciones con la intendencia se hicieron incluso entrevistas con los ciudadanos para saber si les parecía buena idea volver a abrir la calle obviamente con un plan de museograficación o sea demostrar ese patrimonio que se encontrara y así fue que se reabrió se reabrió la calle se hizo toda una excavación de muchos meses pero como pueden ver ahora lo que se encontró es un pedacito muy pequeño de tapia que es lo que yo les estoy manejando con la flecha y se hizo este montaje con este visor para que se pueda ver por lo que ustedes van a entender el otro sector se peatonalizó o sea hay media calle cortada justamente hecha peatonal para que se pueda visualizar este registro arqueológico que corresponde entonces al periodo jesuita al primer periodo el periodo fundacional de San Javier nosotros le decimos fundacional aunque la fundación haya sido acá porque justamente es la fundación de este San Javier de esta localidad en el 2012 también se comenzaron distintas excavaciones en el predio parroquial lo que ustedes están viendo en pantalla es la excavación de las ruinas de la capilla vieja y del templo mercedario justamente al principio cuando se hicieron cuando se realizaron mediciones topográficas con un grupo de profesionales se encontró que estaban estas construcciones y al iniciarse la excavación se pensaba que se estaba excavando la capilla vieja o sea este reducto que quedó de los franciscanos hasta que construyeron el templo actual pero al ir ahondando en la excavación se notó que los ladrillos cambiaban de tamaño entonces se pudo ver cómo justamente se daba esto que decían las crónicas que la capilla vieja se construye de una parte de la mercedaria hoy está así museologizado digamos así se puede visitar y como ven lo que está marcado en rosa correspondería ven que son ladrillones mucho más grandes correspondería al templo mercedario y lo que está marcado en verde correspondería a la capilla vieja que son ladrillos mucho más pequeños y se nota que el espacio es mucho más chico ¿sí? al seguir ahondando en los estudios históricos y demás en las medidas se piensa en la posibilidad de que parte de la de la construcción de la iglesia mercedaria llegara hasta abajo del templo actual entonces eh allí ustedes lo que están viendo es el ex bautisterio de la iglesia ¿sí? que al pasarse la pila bautismal como ustedes ven este este agujero perfectamente circular era donde caía el agua de la pila bautismal ¿sí? al sacarse se encuentra ese ven esos ladrillos y se empieza la excavación entonces lo que tenemos ahora en exposición en el bautisterio que ya ahora pasó a ser parte del museo claramente es parte del frente de esta iglesia mercedaria ¿sí? que como verán hay un montón de se pueden ver fragmentos de de palo de distintos esta construcción por ejemplo paralela ¿sí? son todas formas e intentos de mantener en pie esta iglesia que bueno que terminó siendo derrumbada ¿sí? entonces a partir de todo esto lo que podemos hacer perfectamente es superponer el plano mercedario ¿sí? al lo que sería el el plano de la ciudad actual eso podemos hacerlo sin lugar a duda ahora nuestro inconveniente siempre es como terminar de fusionar el plano digamos de la época jesuita el de Florian Pauque con estos ¿por qué? porque el plano mercedario obviamente no tiene ninguna referencia métrica ¿sí? solamente sabemos que el mercedario por lo que lo que se muestra estaba más al sur ¿sí? de lo que sería el templo jesuita porque ellos marcan la capilla o el templo viejo y la iglesia nueva mercedaria entonces nosotros podemos ubicar la iglesia nueva mercedaria pero no podemos terminar de ubicar ¿sí? lo que es la parte jesuita además si ustedes recuerdan voy a volver un poquito lo que encontró Ceruti en el 77 ¿sí? tiene una orientación norte-sur igual que el templo actual y nosotros sabemos que la iglesia jesuita está orientada hacia el oeste entonces eso no podría ser parte de la iglesia ¿estamos? para ello el pedido de concesión de área justamente intenta responder a este objetivo a este poder terminar de locurar esta superposición de construcción porque no tuvimos la suerte de Santa Fe de que Santa Fe se mudó y que Callasta se construyó al lado de lo que era Santa Fe sino que acá se fue superponiendo los distintos constructivos entonces lo que ustedes ven ahora aquí está el visor que yo les comentaba ¿sí? de él de las tapias ¿sí? del registro arqueológico de la época jesuita ahí donde está en amarillo esa ventana en la que da el bautisterio donde está parte de lo mercedario ¿sí? que se superpone con el templo actual bueno dentro de de la tierra de allí de este bautisterio se encontraron como sectores en los que la materialidad el sonido y demás cambiaba muy mucho digamos se notaba otro tipo de sonido más hueco más apelmazado ¿sí? no se pudo determinar de o sea recientemente si eran tapias o no pero entonces lo que se propone ¿sí? es la excavación del atrio de la iglesia ¿sí? la excavación de esta parte de del templo que nunca se tocó ¿sí? todo lo que ustedes ven como como peatonal ¿sí? en calle 9 de julio todo eso fue excavado y está todo tenemos todo el registro de Carlos Ceruti ¿bien? pero esta parte del atrio nunca se excavó y como hay en el sector del bautisterio algunos indicios queremos terminar de ver si podemos encontrar en ese sector justamente que lo ven ahí bien chiquitito rosita ¿sí? en ese sector más materialidad de la época que nos ayuda a terminar de comprender cómo era ¿sí? en la época casita dónde estaba bien ubicado lamentablemente como ustedes ya han escuchado la resolución ¿sí? de la concesión de área salió en diciembre del año pasado por lo que a marzo empezó la cuarentena el confinamiento obviamente el turismo está cerrado el museo no está teniendo la misma dinámica que siempre tenemos entonces todo ese tipo de trabajo se fue bastante deteniendo en realidad empezamos a pedir presupuesto porque obviamente para excavar ahí necesitamos tener un buen cerramiento para que no se llene de agua necesitamos ya tener proyectado algún tipo de visor para que si se encuentran ya saber por dónde ir entonces bueno todo ese trabajo se empezó a hacer pero excavar específicamente no pudimos bien de todas formas nuestro polígono como ven es mucho más grande que San Javier ¿sí? y eso también responde más que nada nuestra nuestra preocupación es el tema de las islas ¿sí? no hay ningún trabajo arqueológico sistemático en nuestro sector de isla pero si contamos esto lo cuento así nomás porque obviamente esto es arqueología histórica pero en nuestro museo tenemos mucho material de cazadores recolectores de aproximadamente hace dos mil años atrás y todo este material es donado ¿sí? por ciudadanos por pescadores que van a las islas si encuentran obviamente te dicen la isla tal pero por ejemplo nosotros en este verano y demás fuimos a un sector y justamente era el opuesto entonces lo que nosotros nos proponemos es ir prospectando ¿sí? lo cual hoy se nos recomplica también por el tema de la bajante histórica porque no podemos llegar en lancha a los mismos lugares que llegábamos antes pero fuimos haciendo en toda la costa estas prospecciones recolección superficial y más que nada sistematización con GPS de los puntos de interés ¿bien? para después ir podiendo seguir trabajando sobre el tema y tener más información porque ya sabemos cuando nosotros nos recibimos un paso campana y decimos uy está buenísimo qué lindo lo podemos investigar en sí mismo pero todo el contexto se nos perdió entonces la idea es empezar a trabajar sobre eso ¿sí? y como yo bueno después verán que sostengo en el en el resumen San Javier es por lo que decía antes a diferencia de que acá está es un sitio arqueológico vivo que se va modificando con cada palada con cada cimiento con cada pozo de agua que se está haciendo entonces nos parecía muy interesante ya que pues tengo la la virtud de vivir acá ¿sí? de proponer también al museo ¿sí? como un lugar de referencia para justamente salvaguardar el patrimonio que es lo que más nos interesa a nosotros ¿sí? esta guarda esta protección y este seguir produciendo en realidad información y más aprehensión lo que nosotros le decimos para que el San Javierino y el de afuera conozcan mucho más y valoren mucho más lo que es nuestra cultura así que bueno muchas gracias bueno buenísimo Georgie tremendo trabajo sigue por delante y creo que es un trabajo que demuestra a las claras también el potencial de las investigaciones arqueológicas en una población la verdad súper completo ya me están llegando preguntas así que la dejamos para el final ahora vamos a presentar el segundo trabajo que se denomina arqueología de la campaña de Pabón 1861 está a cargo de Juan Leóni y Diana Tamburini les voy a presentar Juan Leóni es licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Rosario tiene un máster en antropología y es doctor también en antropología por la Universidad de Nueva York de Estados Unidos lo hice en castellano Juan disculpá porque mi pronunciación en inglés es tremenda es actualmente investigador adjunto del CONICET y profesor titular de la cátedra Taller de Tecina Orientación Arqueología en la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario se desempeñó como director del Departamento de Arqueología de la misma institución de los años 2011 a 2017 preside el Centro de Estudio de Arqueología y Antropología del Conflicto CEAC de la Facultad de Humanidades también de la UNR ha desarrollado investigaciones arqueológicas prehispánicas en Ayacucho Perú y en el sector norte de la Quebrada Humahuaca en Jujuy Argentina así como en Arqueología Histórica en la Provincia de Buenos Aires emplazamientos militares de frontera y campos de batalla de Cepeda y Pavón ha publicado numerosos trabajos en libros revistas y actas de congreso sobre estas temáticas de investigación asimismo ha dirigido y dirige actualmente numerosas vecinas de licenciatura pedidoctorado así como pecarios de grado doctorales y postdoctorales es autor y coautor de trabajos en publicaciones nacionales e internacionales pasamos a Diana es licenciada en Antropología con orientación en Arqueología también por la Universidad Nacional de Rosario y doctoranda en Antropología por la misma universidad es docente e investigadora de la Escuela de Antropología también de la UNR en Rosario donde se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la cátedra Taller de Tecina con orientación en Arqueología integra la comisión asesora de la escuela y cumple funciones de coordinación en el Museo de la Escuela co-dirige el Centro de Estudios de Arqueología y Antropología del Conflicto anteriormente nombrado también de la Facultad de Humanidades y Artes y actualmente realiza investigaciones en Arqueología Histórica en la Provincia de Buenos Aires emplazamientos militares de fronteras en el partido de Carlos Casares y el partido de Rojas y Campo de Batalla de Pavón localidad de Rueda provincia de Santa Fe como así también proyectos de valorización de patrimonio arqueológico en la provincia de Buenos Aires dirige tesistas y becarios de nivel de grado y es coautora y autora de trabajos en publicaciones nacionales e internacionales bueno luego de esta presentación les cedo la palabra para que nos presenten este apasionante trabajo bueno voy a compartir la pantalla bueno buenas tardes y bueno gracias por la invitación a participar de esta actividad y bueno poder dar a conocer nuestro trabajo en esta charla vamos a presentar el trabajo que venimos realizando y que consiste en un abordaje arqueológico de la campaña de Pavón ocurrida en 1861 esta confrontación enfrentó a la confederación argentina contra la entonces escindida provincia de Buenos Aires en el marco del proceso de formación del Estado Nacional Argentina el diseño durante el que Buenos Aires permaneció separada del resto de las provincias se caracterizó por un estado de conflicto bélico intermitente con el desarrollo de varias campañas militares a gran escala la campaña de Pavón tuvo a Urquiza y a Mitre como jefes militares y políticos principales y culminó con el triunfo de las armas porteñas y permitió a la elite política político-económica de Buenos Aires liderar el proceso de construcción del Estado Nacional e imponer su programa liberal al resto de las provincias bueno nuestra investigación se centra en el estudio de la batalla de Pavón que es un enfrentamiento decisivo de esta campaña que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1861 en campos cercanos a la actual localidad de Rueda departamento constitución provincia de Santa Fe la investigación arqueológica busca profundizar el conocimiento acerca de este crucial y controvertido evento de nuestra historia mediante la recuperación de evidencias materiales que sirvan para reconstruir el desarrollo de la batalla paralelamente encaramos la contextualización de la batalla investigando lugares del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe que tuvieron relevancia en esta campaña hasta ahora nos hemos enfocado en el denominado Cantón Loma Negra ubicado en el partido de Rojas provincia de Buenos Aires es una instalación militar de la frontera norte de Buenos Aires que sirvió como punto de reunión del ejército de Buenos Aires previo a la batalla de Pavón pero esperamos en el futuro también abordar otros sitios militares y civiles que tuvieron relevancia en esta campaña con esto buscamos lograr a largo plazo una caracterización más completa de los ejércitos que intervinieron en esta campaña estudiándolos en encampamentos y guarniciones previas y posteriores a las batallas así como también evaluar el impacto que tuvo la guerra en la sociedad y paisajes regionales aunque bueno de esto no vamos a hablar ahora en esta ocasión y vamos a enfocarnos más en lo que fue la batalla primero que nada tenemos que discutir un poco por qué es relevante encarar la investigación arqueológica de un campo de batalla y qué aportes originales puede producir la arqueología al estudio de campos de batalla la mayoría de las reconstrucciones históricas están generalmente basadas en informes oficiales de los comandantes principales en relatos de participantes y testigos de distinta jerarquía militar este tipo de fuentes suele incluir sesgos que resultan de intereses políticos personales etcétera asimismo la percepción sensorial en una batalla está limitada o distorsionada por estrés miedo humo polvo topografía bueno otros otros factores y esto afecta lo que cada persona puede puede recordar por ello como sostiene el arqueólogo español Quesada Sanz confusión y caos perspectiva limitada intereses personales la suma de estos aspectos hace que las narraciones de una batalla sean siempre de delicada interpretación o en otras palabras no siempre muy confiables y esto en el caso particular de Pavón es algo muy marcado donde existe toda una serie de narrativas supuestos hechos elucubraciones conspirativas que dificultan mucho el conocimiento del acontecimiento histórico sabemos que la guerra deja marcas en nuestra sociedad que puede estudiarse para comprender nuestro pasado y presente una de las formas de encarar el tema es a través de la arqueología del conflicto o de los campos de batalla es decir estudiar los restos materiales que quedan atrás y que nos pueden decir estos restos sobre las sociedades que se enfrentaron entonces la investigación arqueológica puede enriquecer y completar narrativas históricas aportando información desconocida y no tan condicionada por los intereses y memoria de los participantes aporta al conocimiento de batallas poco documentadas históricamente sirve para cuestionar o contradecir narrativas tradicionales no se rechaza el registro histórico documental pero se combina con la información arqueológica considerando a ambos registros como conjunto de datos independientes que se contraponen buscando ajustes y desajustes en suma se busca un enfoque interdisciplinario que emplee arqueología e historia para lograr el objetivo común que es conocer mejor el pasado bueno ahora vamos a a nuestro caso de estudio que es la crucial batalla de Pabón como ya dijimos se libró el 17 de septiembre de 1861 entre las fuerzas de la confederación argentina y de la provincia de Buenos Aires para dirimir la conducción del proceso de organización del Estado Nacional Argentino como dijimos se produjo en campos cercanos a la actual localidad de Rueda en el sur de la provincia de Santa Fe el ejército de la confederación era comandado por justo José de Urquiza y estaba integrado por unos 18.000 efectivos predominando los de caballería con 42 piezas de artillería de varios tipos y calibres el ejército de Buenos Aires por su parte se componía de unos 16.000 efectivos con un fuerte contingente de infantería y más de 30 piezas de artillería de distintos tipos y calibres el resultado del enfrentamiento fue un muy controvertido triunfo de Buenos Aires las controversias surgen ya desde el mismo día de la batalla y han seguido hasta la actualidad giran fundamentalmente en torno al comportamiento errático de Urquiza que abandonó el campo de batalla con parte de sus fuerzas de caballería entre rianas permitiendo el triunfo de su oponente esto ha dado lugar a numerosas interpretaciones algunas de corte conspirativo y a la denominación de misterio de pavón hay diversas teorías y se han propuesto para explicar este proceder poniéndose en duda el desarrollo de la batalla así como la capacidad de los comandantes y tropas implicadas y generándose un debate historiográfico en el que las interpretaciones de lo ocurrido se ven determinadas por las posturas político-ideológicas de los investigadores en cuanto al armamento empleado las infanterías de ambos bandos empleaban armas de avancarga y cañón liso en su mayoría sin embargo se registraba una cierta ventaja tecnológica por parte de Buenos Aires al emplear armas con un sistema de disparo de percusión mientras que la confederación las usaba mayormente de chispa así como la introducción de armas de cañón rayado de mayor alcance y precisión en cierto número la artillería por su parte era de avancarga y animaliza con cañones y obuses de hierro y bronce así como coheteras que disparaban distintos tipos de munición que incluían balas sólidas de hierro tarros de metralla granadas explosivas y cohetes finalmente la caballería iba equipada mayormente con sables y lanzas poleadoras y lazos y cuchillos bueno de acá sigo yo el desarrollo de la batalla entonces se conoce por lo que son los partes que escribieron distintos oficiales de ambos ejércitos después del enfrentamiento esta información luego fue sistematizada por diferentes historiadores militares entre los cuales destaca Juan Beberina que confeccionó un famoso croquis muy conocido de la batalla y también José Goiret que mejoró ese croquis básico con más detalle brevemente lo que pasó es que la caballería confederada se impuso en ambos flancos de la batalla derrotando a la caballería porteña pero en el centro la infantería y la artillería porteña avanzaron hacia una lomada sobre la que estaba emplazada la antigua estancia palacios y sobre la que estaban las fuerzas de infantería y artillería de la confederación derrotándolas bastante contundentemente es en este punto que se produce la retirada de Urquiza que estaba situado sobre esta ala del ejército que es lo que termina de completar o determina el triunfo del ejército de Buenos Aires entonces para nuestra investigación un aporte fundamental es un plano croquis que se encuentra en el museo Mitre y que localizamos cuando iniciamos la investigación lo sorprendente de este plano es que nunca había sido referido por historiadores y si bien no tiene muchos datos precisos sobre su fecha de elaboración y autoría presenta toda una serie de detalles que son muy relevantes para el estudio de la batalla por ejemplo plantea una orientación de la batalla en sentido noroeste sureste que contradice a lo que sostenían previamente los historiadores militares presenta escala gráfica muestra ubicación de estancias y caminos y también tiene cierta indicación de la topografía de Urquiza bueno pasando a la investigación arqueológica específica tiene como objetivo algo como que ya dijo Diana profundizar el conocimiento de la batalla a partir de la evidencia material y en comparación con las fuentes documentales y las interpretaciones historiográficas posteriores buscamos identificar con precisión el escenario de la batalla y también de acciones específicas dentro de la misma buscamos recuperar evidencias materiales que nos permitan reconstruir el desarrollo de la batalla y también ubicar eventualmente lugares asociados tales como campamentos hospitales de sangre cementerios etcétera todo esto lo hacemos fundamentalmente mediante la prospección con detectores de mentales aunque llegado el caso también empleamos sondeos y excavaciones esto se complementa con investigación documental e iconográfica con entrevistas con historiadores locales y vecinos y también el registro de materiales recolectados a lo largo del tiempo del campo y que están en manos de distintas personas de instituciones para el trabajo de campo específico nos estamos concentrando por lo menos por el momento en lo que es la estancia Los Naranjos actual Estancia Los Naranjos propiedad de la familia Rueda que es la antigua Estancia Palacio que fue el epicentro de la batalla esta propiedad actualmente abarca unas 200 hectáreas que es lo que está acá señalizado en rojo y que nosotros hemos subdividido en sectores aunque obviamente el campo de batalla es mucho mayor y probablemente o seguramente abarca un área bastante más grande esto es lo que hemos empezado a trabajar hasta el momento entonces la estrategia de campo consiste fundamentalmente en muestrear los lotes o sectores en que se está subdivido el terreno en la actualidad para eso usamos bloques de transectas transectas de 100 metros de largo por 3 metros de ancho separadas por 7 metros acá en el mapa en las zonas grises vemos las zonas que hemos llegado a mostrar hasta el momento que han incluido 109 de estas transectas que mencionaba que equivalen a una superficie aproximada de 3 hectáreas y fracción cada hallazgo individual que hacemos con el detector de metales se georreferencian con un GPS portátil el propósito de este trabajo es básicamente construir una gran base de datos espacial que permite evaluar la distribución de los materiales según variables tales como la densidad la presencia y ausencia la asociación entre otras en función de esto es que luego se construyen inferencias acerca del desarrollo de acciones militares específicas que se dieron durante la batalla pero enfrentamos el obstáculo planteado porque el hecho de que estamos tratando con un registro arqueológico bastante empobrecido fundamentalmente por procesos de formación de sitios de carácter antrópico en particular el proceso que más afecta a los campos de batalla en general es el retiro de materiales en nuestro caso como resultado del hallazgo casual resultante del laboreo agrícola a lo largo de varias décadas pero de una forma mucho más preocupante por la acción de detectoristas aficionados una acción que se ha incrementado notablemente en los últimos años y que desgraciadamente ocurre a la par misma de nuestros trabajos sin que haya algún freno o algún tipo de control por parte de las autoridades el daño que este proceder provoca es irreversible y no hace falta decir que destruye a los sitios arqueológicos y anula o limita en gran medida la posibilidad de llevar adelante estudios sistemáticos pero bueno pasada esta digresión seguimos con la metodología de trabajo una vez que se han ploteado los materiales que encontramos sobre un plano o imagen satelital se puede empezar a analizar la distribución de estos materiales según las variables que antes habíamos mencionado y esto se hace en vista de identificar algún tipo de patrón o patrones que sirvan para deducir acciones militares o en otras palabras encontrar un orden o estructuración en el aparente caos de los materiales en el papel esto se debe hacer con precaución dado que como resultado de los procesos que mencionamos antes no se puede traducir automáticamente la presencia o ausencia o cantidad de materiales en cierto lugar como un reflejo directo de las acciones que ocurrieron allí en el pasado como ejemplo de esto la distribución de materiales que hemos encontrado en uno de los sectores que trabajamos que denominamos sector 4 muestra zonas de bastante concentración de materiales alternando con claros o zonas de baja densidad que en gran medida suponemos que responden a la acción intensiva reciente de detectoristas que literalmente han vaciado partes del campo de batalla y esto parece haber ocurrido en otras zonas también en este mismo sector pero más hacia ahí este o no este así todo creemos estar en condiciones de identificar algunas tendencias relevantes en el registro arqueológico que sobrevive del campo de batalla y que ahora vamos a pasar a revisar en un poco más de detalle entonces vamos a comenzar con las evidencias del uso de artillería hasta el momento no son abundantes pero muestran tendencias bastante claras consisten en el hallazgo de metrallas o bolas de hierro que formaban parte de tarros que eran disparados por piezas de artillería a distancias cortas y esto equivale a 300 metros o menos de distancia estas metrallas las hallamos concentradas en zonas bien específicas una acá y otra acá separadas entre sí por varios cientos de metros asimismo hallamos también un stopín de flexión que era un artilugio que se usaba para disparar las piezas de artillería a nivel de inferencias esto se puede traducir en una posición de artillería y dos zonas que fueron batidas por fuego de artillería presumiblemente a corta distancia por el uso de las citadas metrallas por distintas razones que no vamos a entrar en detalle suponemos que la posición de artillería que creemos haber identificado corresponde a parte de la artillería de Buenos Aires que apoyaba con su fuego el avance de la infantería hacia la zona de la estancia aunque no podemos por el momento especificar de qué batería se trataba si era la principal que estaba en el centro del despliegue que es esta que se ve acá o era la batería más pequeña que apoyaba al flanco izquierdo volviendo al plano que mencionábamos antes al superponerlo aproximadamente con una imagen satelital vemos la llamativa coincidencia que se produce entre esta presumible ubicación de piezas de artillería que creemos haber identificado con el lugar donde el plano indica que ocurrió el despliegue de la artillería por tel bueno también encontramos elementos diagnósticos de la presencia de unidades de caballería en la forma de puntas y regatones de lanzas son pocas pero se hallan concentradas en las cercanías del casco de la estancia que es un lugar donde según los datos históricos se ubicaron fuerzas de caballería de la confederación que formaban parte de la reserva del ejército detrás de la línea principal seriamente los hallazgos más comunes y numerosas en el campo de batalla hasta el momento lo constituyen los proyectiles de armas portátiles predominan ampliamente los que eran empleados por armas de avancarga de cañón liso tanto de chispa como de percusión que eran de plomo y esféricos y su distribución los muestra bien concentrados sobre todo en la parte este del sector 4 también se han encontrado balas ojivales correspondientes armas de cañón rayado que eran más modernas y efectivas y que en general eran usadas por el ejército de Buenos Aires y también balas ojivales más pequeñas que eran empleadas por revólveres que llevaban los oficiales y que generalmente se las interpreta como indicadores de combates a corta distancia la distribución general de estos proyectiles pareciera reflejar un nutrido intercambio de fuego de fusilería por parte de las respectivas infanterías y correspondería al avance de las fuerzas portenias sobre la estancia y la defensa ejercida por las fuerzas de la confederación apostadas en la lomada en torno al casco del estancia en relación a elementos de uniforme hasta ahora solo hemos hallado un botón de uniforme militar pero bastante significativo porque se trata de un ejemplar de gran calidad con posible baño de oro de fabricación inglesa y con la leyenda federación un quiso muerte y el escudo de la provincia de Entre Ríos en el anverso por lo tanto su presencia es muy probablemente indicativa de la posición de tropas confederadas en algún momento de la batalla y en particular de algún oficial o de algún cuerpo de élite por la calidad que tiene esta pieza entonces resumiendo creemos que podemos inferir a partir de los materiales que hemos encontrado hasta el momento una serie o una secuencia de acciones militares que sería más o menos como esquí fuerzas porteñas acompañadas de infantería acompañadas por artillería avanzan hacia la cima de la lomada donde se encuentra la estancia y donde se hallaban emplazadas la infantería y artillería confederada este avance es contestado por fuego de artillería y de fusilería de la confederación sin embargo las fuerzas porteñas continúan su avance ahora apoyadas por piezas de artillería que disparan metrallas sobre las líneas confederadas las fuerzas porteñas habrían conseguido desalojar y esto coincidiría con el relato en las partes de la batalla a las fuerzas confederadas ocupando la lomada y derrotando a la reserva de canchería que se encontraba en la segunda liga por supuesto todo esto es una interpretación preliminar que deberá revisarse y tal vez modificarse a medida que ampliemos el área de prospección y aumente la cantidad y variedad de materiales que encontremos entonces para concluir hemos comenzado un abordaje arqueológico de una campaña militar crucial en la historia de nuestro país que definió en buena medida la forma y estructura que tomaría el Estado Nacional Argentino en los años posteriores la investigación se centra obviamente en lo que fue el escenario del choque decisivo del campo de batalla de pavor sin embargo la intención nuestra es que no quede restringida este lugar o sea el estudio exclusivo del acontecimiento y por eso es que ampliamos el foco de la investigación para contextualizar a la batalla mediante la investigación de otras instalaciones militares específicas contemporáneas como el caso de esta loma negra que mencionaba Diana al principio también esperamos incorporar a la investigación otros lugares similares tanto de Buenos Aires como de la Confederación a más largo plazo esperamos conseguir una caracterización del paisaje de conflicto que fue la frontera entre Buenos Aires y la Confederación mediante el estudio de sitios militares pero también sitios civiles y los caminos que los vinculaban de forma de evaluar el impacto transformador que tuvo la guerra en la sociedad y el paisaje regional logrando de este modo hacer una contribución a un mejor entendimiento de un proceso histórico que fue crucial en nuestra historia nacional muchas gracias por su atención y por la invitación Bueno, buenísimo Diana, Juan la verdad que conciso súper claro me encantó me encantó porque aparte yo soy un fanático de esta batalla puntual siempre de niño en la secundaria decía que había ganado quizá y que no sabía por qué se la había regalado a Mitre bueno interesantísimo interesantísimo porque también demuestra el potencial de la arqueología para develar este tipo de historias bien intrincadas la verdad me quedé fascinado con los dos trabajos bueno tengo como un montón de preguntas que me fueron tirando primero traslado las felicitaciones nada como que varios comentarios de de que la gente apoya este tipo de trabajo y que se continúe en el tiempo por todo esto que están contando y ojalá se profundicen en ese sentido para que se pueda contar esa historia y los resultados de los trabajos de investigación hay varios en ese tópico este así que ahora le bueno una y una una para Georgie preguntan tema de las comunidades indígenas actuales este y si tienen alguna relación interés etcétera por este tipo de proyectos arqueológicos se incluye se charla y demás yo le voy tirando que ustedes vayan respondiendo como les parezca si bueno nosotros tenemos aquí en San Javier tres comunidades mocovíes que interactúan por suerte tenemos la suerte de tener una muy buena interacción con ellos tenemos una relación muy fluida si y ellos apuestan como nosotros a la revalorización de este patrimonio inclusive bueno a finales del año pasado bueno por una cuestión que nosotros estamos trabajando fuerte acá en San Javier que es la la o sea un proyecto para reabrir la calle donde nosotros hoy está emplazado este visor que nosotros mostramos y romper esa peatonal para que pasen autos muy cerquita del visor está este proyecto por parte de la municipalidad y de un sector bastante grande de la ciudad y el año pasado hicimos un acto en conjunto con la comunidad mocovíes donde se hizo el saludo de los cuatro vientos y se hizo todo el ritual del fuego en cuarto o sea en apoyo a que el lugar siga como está y el recuerdo de ese patrimonio así que por suerte estamos siempre muy en contacto tenemos su aval bueno para la presentación de la concesión por ejemplo tuvimos sus avales incluso con la comunidad de Colonia Dolores que está más al norte pero que barrián noroeste pero que bueno también somos todo parte de lo mismo o sea Colonia Dolores también tiene mucho del San Javierino del mocoví San Javierino que se escapó después del malón entonces bueno las historias son muy muy hermanas entonces siempre estamos ahí interactuando con todos los grupos que podemos en realidad buenísimo Georgie bueno ahora a Diana y a Juan creo que por ahí lo dijeron pero preguntan por el área o por la superficie que están trabajando de manera digamos metodológica sistemática o que llegaron a trabajar actualmente o piensan que puede ser más grande o tienen alguna estimación en ese sentido no sé Diana o cuánto es otro bueno no como indicamos ahí empezamos a trabajar en lo que es esta propiedad en particular que es quizás el epicentro de lo que se conoce lo que más se piensa que fue el núcleo de la batalla pero no queda restringida ahí obviamente pensamos después pasar a campos vecinos la superficie es enorme un campo de batalla de esa época con la cantidad de efectivos puede ser no sé así tirando un número 4 o 5 kilómetros cuadrados así que es prácticamente inabarcable nosotros nos concentramos en una parte donde hubo mayor intensidad de combate y donde obviamente hay más evidencia pero bueno no a futuro esperamos ampliarlo a otros esto siempre enfrenta el problema de conseguir permisos de los dueños de campo y otras temáticas dependemos también del ciclo de trabajo agrícola para cuando se puede trabajar pero sí creo que es eso yo lo dije como estamos acá empezando por este lugar porque los dueños han sido muy amables en permitirnos trabajar realmente han apoyado mucho nuestro trabajo de muy buena manera entonces estamos concentrados ahí por el momento en el futuro pero como que nos excede por ahí un poco en este punto desgraciadamente la pandemia obligó a cortar todo trabajo del campo y bueno estamos esperando con ganas poder volver pero sí lo que estamos trabajando es apenas una partecita de lo que puede el lugar bueno pero que está bueno digo porque es justo quizás donde se concentra el enfrentamiento si bien estimo nada porque me gusta la temática me encanta que estaría bueno también detectar cierto como nombraron campamentos o tipo hospitales de campaña y demás para ver si se puede encontrar algún otro tipo de materialidad digamos que nada que dé más información más allá del armamento en sí mismo sí potencialmente hay muchos lugares y están siempre los relatos de la gente de la zona de posibles ubicaciones de fosas comunes o cementerios que todavía no lo hemos realmente no nos hemos dedicado a investigarlo pero bueno en el futuro sí esperamos bueno en ese sentido aprovecho y voy preguntando así no pierdo el hilo y después paso a Georgie porque hay varias preguntas pregunta digamos lo nombraste también me parece recién o si lo quieren ampliar un poquito el vínculo con los dueños del actual predio de esta estancia digamos como si se interesan no no es excelente es excelente desde la hora desde la primera hora que nos pusimos en contacto vía telefónica con bueno con los dueños este como dice Juan enseguida bueno no viven ahí en la localidad cuando fueron a la estancia nos avisaron nos pusimos fuimos tuvimos una reunión con ellos y nos apoyaron siempre siempre nosotros cada vez que vamos por supuesto les pedimos permiso le contamos cuáles son cuáles fueron los hallazgos siguen muy de cerca todas las presentaciones que hacemos porque incluso el año pasado en el congreso que hubo en Buenos Aires fueron a presenciar la ponencia sobre sobre esto y la verdad que no podemos estamos más que agradecidos no sé Juan si querés agregar algo no no coincido plenamente aunque hasta el principio nos habían dicho que iban a varias personas dijeron que iban a ser muy difíciles conseguir el permiso que era prácticamente imposible y fue todo lo contrario realmente fue una una suerte tener el apoyo de esta gente la verdad que no nos podemos quejar en nada porque no es lo que siempre ocurre a veces hay lotes que uno no puede ni siquiera saber quién es el dueño porque son de sociedades que no están en ya no es como antes que la gente vivía en el campo así que es complicado pero en este caso no por eso también estamos concentrados en esa zona porque es la que se nos ha dado y hay material y aparte es muy importante pero aparte tenemos todo este apoyo paralelo genial genial y es fundamental bueno por ahí la gente no no sabe demasiado pero los que estamos en esto sabemos que la relación con los propietarios es fundamental y garantiza también a la calidad y a la tranquilidad en los distintos proyectos porque por ahí es un comentario que va por cuenta mía digamos sobrevuelan fantasmas que no tienen ningún tipo de sentido con lo que hacemos en arqueología que investigamos y demás la idea es siempre participar a la gente obviamente a los propietarios y demás y profundizar en la historia voy con la última porque no con la última para ustedes después pasa Georgina después vuelvo pero digo para no perder el hilo esta también va por cuenta mía y pregunto nombraste fosas comunes y cementerios si en las partes militares digamos que pasaba con los cuerpos de los caídos en batalla digamos si eran llevados o por cuestiones de logística o lo que fuere eran enterrados en el lugar o quizá por algún otro sitio que ustedes tienen experiencia por ahí en esta arqueología del conflicto que sucedía sucedía bueno en contexto Georgiana sucedía de todo algunos oficiales se los llevaban a pueblos cercanos de hecho ocurrió eso con algunos y la mayoría de la tropa quedaba ahí o enterrada o en el cada vez si no los encontraban quedaban en el campo con un pastizal durante cierto tiempo para el caso particular el pago no estaba muy claro ha circulado o circularon entre algunos historiadores la idea de que los habían quemado a los cuerpos pero eso no parece muy factible más bien es probable que los hayan enterrado en algún lugar o por lo menos aparte y siendo un campo tan grande donde hubo caídos por todos lados es probable que muchos hayan quedado en el lugar donde cayeron y bueno después hayan sido que se llaman hayan sufrido los procesos propios que ocurren con cuerpos de animales o de personas que quedan ahí abandonadas o quizás algunos reenterrados por los habitantes de la zona pero no está muy claro en los documentos qué pasó con con todos los caídos pero sospechamos que sí hay una combinación de que algunos oficiales se los llevaron a otros lugares de hecho hay algunos reportes de enterrados de caídos en pavón en Rosario en el cementerio de Rosario y también está muy asociado a esto hay un pueblo un lugar muy cercano que se llama Oratorio Morante y está siempre esta idea de que hay enterrados en el cementerio junto a la capilla o al oratorio hay caídos en pavón pero no pudo ser comprobado todavía y está bastante lejos como para haber pensado que llevaron una gran cantidad de cuerpos hasta ahí está bastante lejos 15 kilómetros 10 12 15 kilómetros no es tan cerca y se estima la cantidad de caídos sumando los ambos bandos es información muy fragmentaria la que hay porque hay reportes del bando de Buenos Aires de la infantería tuvo alrededor de 300 muertos pero no se sabe bien qué pasó con la caballería y no hay reportes del bando confederado por lo menos van de reportes detallados pero puede haber sido otro tanto no sé es muy difícil calcular buenísimo buenísimo impresionante bueno cuando uno de algunos comandantes de caballería de la confederación dicen matamos a cientos del enemigo pero tampoco es seguro que se haya sido así como para hacer cálculo buenísimo paso a George y después vuelvo con ustedes dos George un comentario y a su vez pregunta dice bueno qué interesante la aparición de materialidades y esos muros en espacios públicos bueno cuántas historias por visibilizar eso como comentario y pregunta cuáles son las políticas de conservación y prevención de este tipo de hallazgos y cómo digamos de alguna manera se prepara el museo vos como profesional la gente y demás para nada contener visibilizar preservar bueno bueno yo más o menos lo nombré o sea yo llegué a San Javier cuando todas esas excavaciones ya estaban hechas yo llegué en el 2017 entonces todo eso ya estaba integrado de alguna forma al museo pero bueno les puedo comentar que como ya había dicho al momento de hacer la excavación sobre calle 9 de julio se hizo todo un relevamiento con entrevistas y encuestas al ciudadano de San Javier básicamente bueno como nosotros como pudieron ver un poquito nosotros creemos que la iglesia jesuita está un poco más debajo de la plaza que es hoy entonces se preguntaba siempre por los dos lugares por el tema de la calle y el tema de la plaza y bueno de allí salió que la calle sí y la plaza no entonces se procedió a tener las ordenanzas necesarias siempre se trabajó codo a codo con la municipalidad incluso en la ampliación del museo que bueno yo no lo comenté pero en su momento cuando se se inaugura en el 83 con el adiólogato era solo una piecita de exposición y hoy tenemos nueve espacios con tres espacios de restos arqueológicos expuestos in situ así que bueno el museo ha crecido muchísimo en todo este tiempo y bueno siempre trabajando ahí codo a codo y tratando de que nos acompañe el ciudadano digamos pero bueno justamente hoy estamos estamos atravesando este conflicto que tenemos con el tema de la apertura de la reapertura de la peatonal estamos con esta preocupación bueno también aprovechamos el parate de la pandemia para avanzar en toda la burocracia y negociación que se pueda al respecto pero bueno estamos en eso lo último que hicimos fue presentar justamente yo como sería como la representante de la concesión de áreas y como la responsable básicamente bueno primero que se hizo la denuncia digamos ante el municipio pero bueno no se ha conseguido una buena respuesta aclaro que el intendente y el partido sigue siendo el mismo que en el momento que se hizo así que bueno la cuestión es más referida a lo que piden un sector de la población y muchas veces en consonancia con impedimentos o problemas por ejemplo del desagüe pluvial cuestión que no tiene nada que ver el museo ni la parroquia sino que está mal hecha la obra bueno hay un montón de cosas que están ahí en el en el contexto ahí sociopolítico básicamente entonces lo último que hicimos fue presentar el proyecto para ampliar la declaración de monumento histórico que bueno que ya lo tiene está declarado monumento histórico provincial el templo actual para que incluya justamente todo lo que es el museo y los sitios y justamente la peatonal como un intento de seguir manteniendo y procurar la salvaguarda de ese patrimonio a nosotros lo que nos más que nada lo que nos preocupa es el paso tan cercano que va a pasar a 20 centímetros un auto básicamente del visor que obviamente bueno pueden producirse accidentes con las motos con las bicicletas por más de que haya reductores de velocidad y obviamente que al pasar tan cerca la continua vibración va a afectar claramente las tapias como ustedes vieron ya desde el 77 al 2014 encontramos un pedacito muy chiquito de lo que había en su momento no solamente por el trabajo en la calle sino justamente por todo el paso automovilístico pasaba el colectivo tenía una parada allí entonces ya tuvimos ya tenemos una demostración de qué pasó y bueno en lugares como Callastá por ejemplo se han reemplazado las Lomas de Burro por unas más alargadas y menos altas justamente porque el paso de la ruta de los camiones y demás afectaba los edificios es más justamente una escuela que está ahí muy cerca de la ruta entonces ya tenemos un montón de antecedentes al respecto pero bueno seguimos ahí luchando así que bueno el tema de la política y el patrimonio y demás se va tejiendo y estejiendo es algo continuo y dinámico básicamente sí sí esa gestión que lamentablemente a veces digamos se va para atrás cuando en realidad tendrían que facilitar a los investigadores digamos muchas de las cuestiones que bueno pero nada me parece que un poco nos entrenamos en terreno en ese sentido de saber que una buena gestión garantiza el 90% de una investigación exitosa para los dos les leo un comentario como que súper interesante el vínculo que hacen también con la gente del lugar los felicitan en ese sentido y yo agrego que por ahí en este sentido está buenísimo como la arqueología ha cambiado en ese sentido de antes nadie se metía en la cuadrícula de los investigadores y hoy sabemos que si la gente puede apoyar los proyectos toman mucho más fuerza sobre todo la gente del lugar que generalmente agradece muchísimo este tipo de investigaciones porque no sabía muchas veces la profundidad histórica que tenían esos lugares así que en ese sentido felicitaciones para ambos proyectos tengo un comentario a Georgie comentario que dicen que bueno la sorpresa de ser un lugar de Gonovo Meirá es un tanto pequeño el museo y todo el potencial vivo que tiene como cada metro cuadrado de potencial arqueológico comentaste que tenías desde sitios de 2000 años de antigüedad hasta jesuitas bueno mercedario franciscano digo como cuánto potencial hay también para seguir investigando también lo nombraste un poco en el proyecto no sé si tienen pensado también como o ampliar el equipo con gente del lugar o con más profesionales y demás porque es como inabarcable también ¿no? tantas sí hoy en día por lo que les planteaba también es un poco complicado el tema de sumar gente de todas formas también recuerden que el museo es parroquial es uno de los pocos museos de esta índole que hay en la provincia entonces también nos manejamos con una o sea unos presupuestos bastante acotados ¿sí? entonces si entran a las redes sociales van a ver que estamos haciendo beneficios todo el tiempo y buscamos la forma de ir solventando los arreglos porque obviamente como cualquier museo necesita mantenimiento y bueno vamos cambiando las gráficas vamos cambiando cosas de lugar aparecen registros nuevos y así siempre queremos hacer más pero siempre tenemos el impedimento básicamente económico así que nosotros estamos trabajando cada vez que hacemos algún proyecto y demás el año pasado por ejemplo hicimos una apertura de museo para niños con todos los estudiantes que están o sea justamente se están preparando para ser docentes de primario o sea siempre estamos muy vinculados con las escuelas como vieron en la foto bueno también en las excavaciones cuando se arman en las excavaciones propiamente dichas se invita a los jóvenes se invita al pueblo al público en general digamos a que se sume pero más que eso por ahora ojalá que sí podamos y que bueno tener un respaldo más grande o sea somos un museo independiente entonces eso nos limita muchísimo a la recepción de nuevas digamos de nueva mano de obra calificada básicamente pero siempre contamos con un montón bueno con el apoyo de mucha gente por ejemplo nosotros en este momento también estamos en negociaciones para traer arte sacro jesuita demo o sea hecha en San Francisco Javier desde el Museo Histórico Provincial bueno y ahí también coordinando con con docentes historiadores del arte o sea siempre estamos ahí en red básicamente trabajando pero bueno así porque amamos esto nada más buenísimo Georgie bueno las últimas íbamos cerrando ya llevamos una hora y media pasada y la verdad a mí se me pasó volando muy 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 interesante ambos proyectos tengo un comentario que no quiero dejar afuera de alguien que nos está siguiendo ustedes me dirán es para la batalla de Pavón a ver yo no tengo en claro esto dice la batalla de Quebracho Errado y el camino de las tropas hasta ese sitio pasaron por nuestra colonia Zenón Pereira por el antiguo camino Córdoba-Santa Fe no sé si estará vinculado con la batalla de Pavón o hará mención a otro tipo de enfrentamiento no me suena a Quebracho Errado pero no recuerdo exactamente cuándo tuvo el lugar me parece que es una campaña o una batalla que tiene más temprana en el marco de enfrentamientos entre comunitarios y federales pero la verdad no estoy seguro no puedo aportar mucho al respecto nada bueno no pasa nada nos llevamos a esa tarea también la voy a buscar a ver qué pasa si querés hacer un comentario así para cerrar me parece súper interesante sobre todo para la disciplina arqueológica y bueno para la gente en general hiciste un comentario del tema de los detectores de metales fue noticia en Rosario sabemos que muchas veces lamentablemente bueno arruinan los sitios arqueológicos con todo el esfuerzo que uno pone para tratar de hacer trabajos sistemáticos y demás qué piensan que se debe que se puede hacer este con esta problemática porque realmente es un tema es un tema complejo sobre todo cuando hay cosas que entran en un mercado negro digamos porque hay cosas que se venden con cierto valor y demás digamos qué deberíamos hacer en ese sentido digamos si tienen alguna postura o quieren comentar algo porque nos pasa aplicar la ley fundamentalmente ¿cómo bien? aplicar la ley claro pero es un tema álgido de hecho está en pleno ebullición sobre todo porque entre los arqueólogos se ha formado una especie de grupo para tratar de hacer algo al respecto porque la aplicación de la ley evidentemente sería ideal pero no está pasando por lo menos no llega a tiempo para evitar el mal y los grupos de detectoristas son variados hay gente individual hay asociaciones hay gente con cierta inclinación histórica hay gente coleccionista por el mero hecho de conseguir cosas y venderlas es muy complejo el tema como para generalizarlo pero el tema es que los detectoristas son cada vez más por muchas razones los detectores se han vuelto más accesibles y el hobby se ha convertido en un hobby con bastante popularidad aunque parece increíble y eso impacta directamente en los sitios arqueológicos y lo está haciendo de una manera importante de hecho un colega suele decir en 10 años van a vaciar todos los sitios y sigue así la cosa porque realmente es como que es como que en vez de salir a pescar uno sale con el detector una tarde o un día y hace saca cualquier cantidad de material y sin permiso sin nada y ese material queda en sus manos en manos privadas nunca más nadie lo ve o con suerte entonces el trabajo nuestro siempre ha sido y hacen en caso de Pavor en particular intentar contactar a los detectoristas que hemos conocido que sabemos de hecho con uno hemos establecido cierta relación Diana sobre todo lo ha hablado y establecido una relación y bueno ha sacado mucho material pero por lo menos lo está haciendo accesible para que lo veamos y podamos analizarlo de alguna manera pero nos ocurrió a nosotros que estábamos de trabajo de campo y llegamos a un lugar y empezamos a ver pocitos que eran recientes y eran evidentemente de detectoristas que habían estado ahí unos días antes y la reacción es bueno entre los arqueólogos hay algunos que quieren ya están cansados de este tema porque la respuesta de las autoridades suele ser hay que tratar de concientizar a la gente integrar a los detectoristas de informarlos y eso no está funcionando demasiado entonces algunos quieren un poco más de eso pero junto con una especie de aplicación de la ley punitiva si se quiere de castigo de multas de algo para evitar que esto ocurra pero como te decía es muy variable hay detectoristas que son gente bien intencionada quizás incluso con ganas de colaborar con los arqueólogos y hay otros que no de hecho hay un caso de uno que tiene un canal de YouTube que bueno mi colega tuvo que poner una denuncia penal porque mostraba lo que sacaba cobraba por eso y así hay de todo pero es un problema que no muy actual muy vigente que se ha grabado en tiempos de pandemia porque mientras los arqueólogos no pudimos hacer trabajo de campo los detectoristas sí siguieron yendo y no hay respuestas si bien está la ley claramente hay una ley que impediría hacer esto evidentemente no se cumple o no se respeta bueno está movilizada la comunidad arqueológica también intentando buscar soluciones no soluciones pero algún tipo de protocolo de acción unificada ante esto porque a veces la respuesta de las autoridades es que hagan ustedes la denuncia y eso también es cargarle al investigador otra tarea más que sería involucrarse en una denuncia policial o ante la justicia cuando haya dependencias oficiales que en teoría se ocuparían de eso pero bueno no tiene solución así no te puedo dar una solución clara evidentemente lo que nosotros podemos hacer es eso intentar convencer a los que conocemos integrarlos y de hecho eso lo hemos hecho también en Cepeda que está en Buenos Aires con ciertos éxitos con algunos y con otros no y bueno tratar de generar algún tipo de conciencia para evitar que los dueños de campo dejen de entrar a esta gente o cosas por el estilo pero es difícil es un problema creciente y con cada vez más impacto desgraciadamente en la arqueología con el registro arqueológico por ejemplo genial que lo profundizaron y lo nombraste porque como decís es una problemática súper actual en Rosario fue tapa de diarios incluso de alguna manera promocionando esta búsqueda como hobby también hay como entiendo líneas delgadas esto fue básicamente con la bajante del río en la costa del Paraná que también digamos se puede considerar como patrimonio y demás es como para hacer vamos a hacer otra mesa acerca de esto porque me parece que hay que buscarle una solución y hay que discutir profundamente pero nada está bueno que lo refrescaste porque es una problemática que existe y lamentablemente arruina los sitios y hay que buscarle una solución la última preguntan porque van llegando y ya se nos fue la hora pero bueno ya que estamos no se cortó seguimos charlando pregunta donde actualmente están los materiales de pavón que sacaría la colección arqueológica si quedan en el lugar si van a si estudian en la universidad o no provisoriamente lo llevamos a la facultad que sería el lugar de depósito transitorio no me acuerdo cómo es el término en tránsito sí, transitorio transitorio y después bueno eso depende ya también de las cuestiones de la legislación aquí donde queda definitivamente nosotros la intención es que sea en el museo de la comuna de la localidad de Ruedas que es el museo de la comuna hay un museo sí, sí pero todavía no estamos ni siquiera en la etapa de haber terminado el análisis del material que sacamos el año pasado así que con todo esto más complicado quedó todo pero la idea es siempre que quede en el que sea de acceso social de alguna manera aunque obviamente no todo el material se va a exponer ni mucho menos pero que queden en repositorios locales esa por lo menos nuestra idea es esa después también la provincia interviene decidiendo cómo es la que da el permiso a dónde debería ir ese material o dónde quedar definitivamente pero nuestra idea es que quedan en el lugar sí, sí aparte imagino que es tienen que explorar todavía un montón de superficie entiendo que por ahí la materialidad después se densifica y demás y con todo esto después deberíamos charlar en la comunidad arqueológica además los plazos y los procesos de estudio que a veces bueno nos pasó una pandemia por encima pero a veces el financiamiento más complican digamos ciertos procesos y uno por ahí se ve obligado a acelerar instancias o etapas que no tiene sentido porque estimo que también los pueblos tienen los pueblos pequeños sus propios procesos sus propias agendas y uno trata de respetar eso y a lo mejor un proyecto que uno pide en tres años extiende diez digamos nos ha pasado y me parece que uno tiene que respetar en ese sentido los procesos de la gente cultural del pueblo la última cierro con esto y nos despedimos la pregunta es para los dos corta les pido lo único por el tiempo pero estos proyectos los pueden pensar creo que Giorgi algo nombró direccionados hacia una especie de turismo rural de visitas de sitio de hacer algún entrelazamiento con las comunas locales y eso es la pregunta acerca del turismo y la arqueología si pueden ser sintéticos y con eso cerramos ¿Qué tal, Georgina? Bueno nosotros desde el principio tenemos una vinculación muy grande con el turismo justamente nuestros dos principales actores que llegan al museo de visita son las escuelas por un lado y el turismo por el otro incluso incluso en este momento se está trabajando en un plan estratégico desde la municipalidad hacia el 2030 en donde bueno nos invitan como parte de la cultura y de nos invitaron desde los dos lados del turismo y de la cultura lo cual nos pareció muy interesante justamente para dar las dos perspectivas y sí todo el tiempo apuntamos a eso incluso tratar de solucionar este problema que tenemos con la calle también lo vinculamos bien al sector turístico y bueno generando otras propuestas para complementar y seguir creciendo en esto porque creo que justamente lo que a San Javier le falta es esta visibilidad turística de lo que tiene del patrimonio y de todo lo que puede mostrar no queda solamente en la pesca lo más fuerte así de acá sino que justamente también hay toda una historia una cultura que mostrar y que se tiene que apropiar nosotros también tenemos ese problema con los sitios de islas que por eso también nos urge el tema de que los guías de turistas digamos saben dónde están los sitios y llevan a los turistas y se llevan cosas digamos bueno es una problemática que pasó siempre y bueno que sigue pasando nosotros queríamos ya el huaquero que había quedado allá y no es muy de hoy sí es una problemática que le tenemos que buscar una solución como bien decían antes bueno en nuestro caso sí está pensado más a largo más a largo plazo y obviamente cuando entremos en más colaboración directa con las autoridades de la comuna pero sí tenemos algunas ideas de puesta en valor mediante cartelería o señalización aparte de lo que después se exhiba en el museo y que podamos hacer algún tipo de muestra más específica en base a lo que es la investigación en este museo que hablábamos antes pero recién estamos apenas empezando así que no tenemos ideas pero todavía nada en concreto implementado pero sí sería lo ideal porque y acá tenemos otro problema vuelvo a la pregunta anterior a veces cuando uno un campo de batalla sobre todo es una cosa muy grande donde uno puede señalizar lugares puntuales o cosas así pero en este contexto del auge del detectorismo es también marcar el lugar para que vayan a saquear digamos y entonces hay que sopesar muy bien lo que se hace y cómo se hace para no estimular este tipo de acciones pero al mismo tiempo también generar algún tipo de puesta en valor y de valorización de los lugares para que a la compra de los pueblos les sirvan como recurso crítico o por su propio interés histórico o lo que sea pero bueno es un tema complejo también porque a veces la opinión es esa ponemos un cartel acá es como llamar a los detectoristas que vengan acá o lo ponemos alejado no mostrando los verdaderos lugares pero esa no, no ni siquiera estamos en esa instancia porque no hemos no, no, no todavía no estamos en ese punto Sí, lamentablemente un camino resinuoso pero bueno también pienso para los dos proyectos como reflexión la importancia que es difundir el la investigación el interés que tiene para la comunidad digamos para desalentar que si vas y sacás las cosas de contexto desarticulas todo un proyecto de año y se ve perjudicado toda una comunidad entera también pienso que bueno hay gente que no lo entiende pero digo tenemos que ir ahí todo el tiempo para mí difundiendo divulgando para que esto en algún momento que pienso que es estructural vaya cambiando bueno yo simplemente agradecerle por haber aceptado el estudio en este estudio que para nosotros es importantísimo en el sentido que venía diciendo de la divulgación así que bueno nada más invitarlos para mañana que cerramos el año que viene y que va a hablar un poco de lo urbano en Rosario y lo rural en la provincia de Santa Fe así que bueno reitero nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo del ministerio y bueno nos vemos el año que viene nos vemos así hasta luego gracias gracias